Tengo el honor de estar en comunicación con el patriota ecuatoriano, el general Frank Vargas Paso, héroe del Taurazo, que fue general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Para mí es un gusto escucharlo y conocerlo personalmente. Gracias por ese interés y estoy a su disposición. Cualquier inquietud sirva para recordar posiblemente actos y hechos que mucha gente los calificó en un sentido negativo. Pero yo estoy convencido de que fueron positivos porque se defendió a la democracia, se rechazó la tiranía, se rechazaron muchos conceptos graves que atentaban contra la dignidad de nuestro pueblo ecuatoriano. ¿Me puede comentar esta gesta patriótica acontecida en el año 87? Bueno, muchas veces no es conveniente hacer narraciones que uno no lo pueda probar y en la que quedan en el campo de la calumnia o que no es verdad. Por eso yo nunca detallo en una manera precisa, con nombres o momentos para no perjudicar, porque fue hace muchísimos años. Sí, pero en líneas generales. Puede conversar sobre temas generales. Que no es ecuatoriano, sepa qué significó. Yo creo, desde una manera civilizada, que los gobiernos deben cumplir con promesas o con necesidades que están plasmadas en la Constitución y en las leyes o en las necesidades sociales. Todos nuestros pueblos en América Latina están castigados con indicadores estadísticos muy graves de analfabetismo, de hambre, de miseria, de desocupación. Y desde los gobiernos, con toda pena tengo que decirlo, que no han cumplido con esa responsabilidad. Más bien se han enriquecido, han sido tiránicos, han hecho mucho daño a nuestros pueblos. En lo que hay una necesidad social en la que a veces no es conveniente repetirla, pero sí de rechazar esto, no hablar de revoluciones, porque ya la palabra está muy desgastada, pero sí tener conciencia de lo que significa la justicia social, la libertad, el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos. Porque no podemos seguir viviendo una vida incivilizada. Hay que reflexionar y crear las condiciones que partiendo de la educación, de la cultura, de tratar de cambiar esta situación tan grave que nos afecta a todos. Hoy, mire, con esta pandemia, América Latina se estremece, miles de miles de muertos, posiblemente los más necesitados, posiblemente los que no pueden ir a un hospital o si son atendidos se los hace a medias. No hay oxígeno, no hay medicamentos, bueno, un sinnúmero de situaciones contrarias a lo que significa la atención que corresponde al ser humano, a la vida humana. Yo, en esa época en que yo protesté, el Ecuador vivía una situación bien grave, bien grave. Se habían cometido muchos abusos, se había negociado en una manera no correcta dentro del marco de la ley, se habían adquirido, en este caso militar, como soy yo, aviador militar, equipos que no correspondían. Yo era la máxima autoridad militar, yo reportaba a mis autoridades superiores, pero no me creían o no era lo que ellos necesitaban, sino que caminar por el sendero siempre de la corrupción y creando condiciones muy adversas en la moral militar en la que el soldado que es educado, el oficial que es educado bajo principios muy severos, ¿no? De doctrinas muy especiales, de obediencia, de lealdad, de disciplina, de servicio a la comunidad, de servicio al país. No es para hacer la guerra, sino mantener la paz, porque las fuerzas armadas son instrumentos de la paz, que se preparan precisamente para que el vecino, el enemigo, o las situaciones que se ven, no se desarrollen porque saben que van a tener respuesta. Allí está la filosofía de la fuerza armada, disuadir, disuadir para tener condiciones pacíficas. En esa época había unas adquisiciones de equipos que no estaban en el desarrollo de las fuerzas armadas, pero se lo hicieron. Yo protesté, rechacé y se desarrolló un conflicto, primero verbal, casi político, y luego pues ya pasaron a situaciones que no corresponden, a confrontaciones con las armas, y que muy triste, hubieron muchos muertos. Indudablemente que en este combate yo estaba en desventaja. No es lo mismo una base aérea que un equipo militar terrestre, que tienen pues armamentos blindados, visiles, que no lo tiene la instrucción aérea, porque nuestras armas son los aviones. Y entonces pues, fui derrotado, fui apresado, me llevaron a prisión por un año, en la que sucede algo muy, yo diría, único, quizás en el mundo entero, las tropas, los soldados, que se daban cuenta que yo estaba preso de una manera incusta, donde se había perdido todas las libertades, y de todo el reconocimiento legal que cualquier ciudadano merece, se levantaron y apresaron al presidente de la república. Y me canjearon. Esto yo no lo he leído en la historia en ninguna parte, en que las tropas, los soldados, los soldados, hicieran un acto de esa naturaleza, apresar al presidente y a toda una comitiva de grandes autoridades militares del más alto rango, en la que se propuso que se canjé ellos conmigo. Yo alcancé mi libertad. Y de allí, pues, han habido, tuvieron muchos hechos que casi no vale comentarlo, pero me ingresé a la política. Tuve, pues, pocos recursos económicos, no tenía un partido político, me organicé en un movimiento, en la que hizo un papel político, yo diría, muy respetable. Dicen los que conocen la materia que sígane. Pero en estos países siempre se hacen trampas. Fue candidato a presidente de la república. Y no me dieron el triunfo. Entonces, pues, siguen en la política por un tiempo más. Llegué a ser elegido diputado en la provincia de Pichincha en una votación abrumadora, ¿no? Yo no tuve medios económicos ni propaganda, ni tampoco los medios de comunicación social. Me daban esa oportunidad porque me calificaban de golpista y de otros términos que no corresponden. Para contarle una anécdota media cantinflesca, media chistosa, cuando se cierran las campañas, pues, hacen grandes desfiles, grandes demostraciones el día que cierran la campaña. Yo iba a hacer el cierre de mi campaña, pero no reuní más de 12 personas. Y me quedé detrás de la estatua del monumento a Simón Bolívar, que existe aquí en una plaza que se llama Elegir la Alameda. Bueno, como éramos tan pocos, no hicimos el desfile. Bueno, esperamos los resultados. Pero, ¿cuál fue? Que de cinco diputados gané tres. En cambio, los otros partidos hicieron desfiles de miles de carros, llenaban cinco o seis calles de gente. Y también ahí puede detectar que... Con esta anécdota general está diciendo que la honorabilidad y el prestigio a veces significan más que el dinero en una campaña política. Bueno, yo no creo tanto. Sí, yo le agradezco lo que usted dice. Yo más creo la comprensión que tuvo el pueblo cuartoriano, que entendió mi mensaje, que no los engañaba y que era justo. Y que las causas por las que yo peleaba eran las que ellos esperaban para ser reconocidos socialmente. Pero también esos temas acá son prohibidos muchas veces. Se los toma como demagogia o se los califican con un concepto que no corresponde. De todas maneras, gané. Y tuve un desempeño bastante importante en ese parlamento. La prensa ahí sí reconoció mi trabajo. Me ponían entre los primeros, segundos. Nunca bajé del tercer puesto en esa época, siendo dos diputados porque al otro me lo quitaron también. Y cuando salí, pues recibí muchos... No diríamos aplausos, sino reconocimientos propios del trabajo que yo hice con mi puntualidad, mi disciplina de soldado. Yo, por ejemplo, las reuniones iniciaban a las cuatro de la tarde, por ejemplo. Yo estaba sentado cinco minutos antes y muchas veces tenía que abrir hasta las puertas prácticamente de la asamblea para poderlo reunir. En la que estoy señalando, y lo digo sin ninguna maldad, estoy señalando lo que falta en nuestros pueblos de disciplina. Nos falta esa vocación de responsabilidad. Nos falta esa vocación de cumplir con el deber que el pueblo ecuatoriano nos entrega en una elección. Y que esto marchita a la vida de los pueblos, lo destroza. Nos va llevando a una situación que no corresponde, donde el desarrollo nacional no se cumple, donde la justicia social no se cumple. Y si hacemos una visión de la población, las clases altas muy poco, las clases medias también, pero las clases polioletarias, las clases pobres, que no tienen trabajo, no tienen educación, son las mayorías, pero son los que crean la riqueza en nuestros países. Y eso no se reconoce. Vi usted el mapa de América Latina hoy día, de Venezuela, miles de inmigrantes, de Ecuador también, miles de inmigrantes, de Argentina, de vuestra tierra. Y yo lo conozco, es tu país tan rico, de tanta riqueza, y que yo creo que hoy día está en una situación muy delicada económicamente y socialmente hablando. General, escuchándolo hablar, me parece que usted es admirador del general Juan Domingo Perón, porque habla de principios justicialistas, principios peronistas. Sí, no. Ya que toca Perón, cuando yo era muchacho, conocí a Perón, no personalmente, pero sí por sus intervenciones y discursos. Y yo lo admiraba, no miento. En este país ecuatoriano, había una simpatía por Perón. Cuando se presentaban en los cines ciertos documentales, la gente aplaudía, porque fue uno de los primeros líderes que protestó contra este colonialismo que nos ha afectado tanto. Yo me acuerdo de su discurso y también de Evita, su libro, que yo lo he leído, el libro de ella, que se llama... Ay, se me olvidó el nombre de este momento. Es el más conocido. La razón de vivir. Exactamente. Sí, hay algunos libros de Perón, porque sí fue un líder para mí. Un líder que tuvo una visión latinoamericana, posiblemente de la misma doctrina de Bolívar y de San Martín, en la que la independencia, la primera independencia debajo del yugo español no se cumplió. El criollo de nuestros pueblos fue más duro y posiblemente hizo más daño, porque no estaban identificados con lo que significa la nación-estado, lo que significa un pueblo, lo que significa una soberanía, una dignidad, lo que significa ese concepto de justicia y libertad, sino que más primaban el hecho de enriquecerse o de la prepotencia de creerse las personas como reyes, como personas únicas, y no se reconocían las necesidades de los pueblos de América. Perón cayó y también quedaron muchas situaciones muy delicadas, porque se enfrentó con las grandes potencias, contra Inglaterra, contra Estados Unidos. Yo me acuerdo que él nacionalizó los trenes que eran ingleses, el petróleo que ya tenían, bueno, se les hizo una campaña en que lo derrotaron y Argentina no pudo cumplir ese camino que estaba muy cerca, ser un estado-nación del primer mundo. Me acuerdo en la área militar que hacían aviones, estuvo muy cerca de tener la bomba atómica. Las escuelas militares eran muy fuertes, de altos estudios profundos. La educación, pues, en Argentina en esa época yo asistí a una invitada a la escuela militar, el Palomar, si hay que conocer usted en Buenos Aires, donde se educan los militares, una escuela de lujo, donde no digamos en el aspecto elegancia, sino de lujo en la disciplina, en el estudio, y me acuerdo que llegaron y Perón mandó al Ecuador una misión argentina para educar a los soldados, a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, que fue muy importante porque Argentina había alcanzado un nivel muy alto en esta materia. Tenían una bibliografía, tenían unas bibliotecas tremendamente importantes en todas las doctrinas militares que la gente no conoce mucho. Creen que solamente se estudian las armas o el usarlas. No, el militar se prepara para una misión muy importante, la defensa de la nación, la soberanía, defender el derecho constitucional de los pueblos, hacer respetar la autoridad legalmente constituida. Todo eso exige materias de economía, de sociología, de política, de administración, de todas las ciencias que se deben conocer para poder enfrentar con inteligencia. ¿No es así? ¿Cómo? Que es importante la formación espiritual. Totalmente, claro, la moral. Mira, la cuestión espiritual, que no lo tomemos como un acto religioso, sino como un acto moral, donde están inmersos los grandes principios que el ser humano debe cumplir, como es la lealdad, la disciplina, la obediencia, el orden, el trabajo. Que muchas veces la población civil, que son conocidas para que piensen así, creen que eso es una doctrina militar. No, es una doctrina social. Yo escuchaba hace poco en esto de YouTube, no recuerdo, a un colombiano de origen japonés. Y él decía, pues, que los latinos americanos admiramos Japón por ser un país muy inteligente, muy trabajador. Él dijo, no, Japón es un país disciplinado. Y hace una explicación muy interesante, en que nos da una lección para reflexionar y comprender que tenemos que comenzar a educarnos y a fortalecer esa espiritualidad del ser humano para no caer en las tentaciones y ser verdaderos ciudadanos responsables para poder atender los grandes intereses nacionales, los grandes objetivos de una colectividad, que son los mismos que se van repitiendo en cada época para atender a lo que los pueblos necesitan. Hoy día la población latinoamericana está pobre, está muy pobre, muy baja educación. No vemos que se distingan en nuestras poblaciones científicos que ganen estos pobres premios Nobel, ni mucho menos. Parece que no le damos importancia o no hay todavía esa estructura universitaria o de institutos superiores de ciencia y tecnología que nos haga salir de esta situación tan triste, tan pobre que está. Yo sí creo que sin pensar en cuestiones políticas en este momento ni sugerir situaciones que sean de confrontación, si es necesario que nuestros pueblos pensemos un poco en nuestros líderes primarios que nos dieron independencia, que creyeron muchísimo en esa república de la patria grande, de que nos uniéramos un poco, pero aún lo decía. Y así lo han dicho otros líderes también. Yo sí creo que tenemos que cambiar. Ya no podemos continuar con esa rutina que enferma. Tenemos que pasar a una doctrina de creación, una de más especial, que haya una mayor entrega de todos nosotros para crear una sociedad más justa, más propia, porque el futuro que viene es mucho más complejo. La población, ya estamos en 7.000, 8.000 millones de habitantes y hay otros problemas que no existían antes, como este problema de la naturaleza, del clima, de la situación que se está dañando la vida de la tierra, el agua, el aire, el oxígeno, los alimentos, escasea. Entonces tenemos que confrontar aquello con soluciones propias. Sí hay, solución hay para todo. Para todo, para todo. Para todo hay solución. Pero para ellos tenemos que educarnos en la parte espiritual más íntima para tener ese concepto de que siempre tenemos que ser justos, responsables y no dejar esto a la rutina de siempre y seguir mirando cada año que se cumple el incremento en las estadísticas de pobreza, de falta de trabajo, de desocupación, de crímenes, de asaltos, de muertes por enfermedades que son curables, no digamos de esta epidemia que nos está afectando, que sí nos han desnudado. Daba la sensación que ciertos países como las grandes potencias estaban en una capacidad de poder enfrentar como corresponde. También están ellos débiles para aquello. Veo que no hay tampoco disciplina. Veo que no hay una concepción de crisis para confrontar crisis. Están en iguales condiciones con nosotros. Porque nuestro pueblo está curado porque ha vivido siempre la enfermedad. Yo creo que estamos fortalecidos en aquello. Pero sí da pena ver nuestros hospitales como hacen cola y se muere porque no hay la medicina, no hay el médico o no hay la atención que corresponde. Hoy mismo es la vacuna. Al Ecuador apenas nos llegan 8000 vacunas. Puede usted imaginarse que ni siquiera la vacuna la podemos adquirir o no llegan. Es decir, es un mundo que prima los intereses económicos, no los intereses humanitarios. Que esto es muy grave. No hay un humanismo que nos haga abrazar, que nos haga comprender, que no haya razas, que no haya color, que no haya religión, sino principios humanos que son los fundamentales para la paz y para la justicia en el mundo. General, ¿cómo se inculca patriotismo? No te escuché. ¿Cómo se inculca patriotismo en la población? Yo creo que lo primero... Conocer... La historia da grandes muchos daños a la humanidad. Aquí se anuncian que hay un millón de muertos, ni sé cuántos, pero que no se cuentan en la historia la verdadera tragedia de nuestros pueblos. Cada año en el vientre de las madres mueren miles. Cada año niños mueren en muy temprana edad de nutrición. Hoy día la de nutrición es mundial. Cuando miro esas fotografías, esos documentales del África, es que algo que a uno lo destroza, de ver que ya no son seres humanos, son verdaderas situaciones trágicas, dantescas, que sí lastiman al ser humano que tiene una visión de lo que significa la justicia, el respeto a ese ser humano que hoy día se lo atropella como fuera cualquier cosa. Yo sí creo, yo sí creo que hay solución también en aquello. Los pueblos, los países deben de conversar, deben reunirse, creo que las Naciones Unidas deben cumplir con su papel, la OEA y tantos organismos internacionales, que dan la sensación que es una burocracia de tipo social, para otras cosas, y no para estudiar, para coordinar, para fortalecer lo que hay que hacer en beneficio de la humanidad. la humanidad hoy día está muy castigada y pueden haber repuestas muy graves, que Dios no quiera que sea una tercera guerra mundial, cuando veo un enfrentamiento entre la gran potencia China y los Estados Unidos, que no están peleando por principios de ayudar a la comunidad, sino por intereses muy particulares. La riqueza enferma la riqueza enferma la conducta del ser humano. No estoy contra la riqueza, es necesaria en el sentido de la ciencia, de la tecnología, de mejorar las condiciones de adelanto de nuestros países, que algún día tenemos que conquistar el universo, tenemos que llegar más allá de la frontera de nuestro mundo, pero no en esas condiciones donde la parte humana se ha marchitado y se crea una competencia que es irracional, totalmente irracional, que no favorece y que no da una expectativa que tendremos días mejores. Cada día es peor. Yo digo entre mí, el mundo hace 100 años era menos rico, no había la fortuna ni la riqueza que hay actual, hoy hay una riqueza inmensa, pero hay más miseria, más riqueza y más miseria. Usted me dirá que por qué digo esto, que a lo mejor estoy influenciado por ideologías, por cosas. No, porque vivo en un país de grandes necesidades, donde veo en la calle. Hoy día mi esposa y una amiga y dos hijas salieron, lo digo, no para que se publique, a repartir unos pequeños comiditas, un arroz con un tallarín, y ver cómo salían estos migrantes venezolanos. Estaba pena. Daba ganas de, no sé, por muy hombre que uno sea, uno se divinita, y las lágrimas se le vienen a las mejillas. Daba pena, señor. ¿Cómo salían y que no habían comido todo el día? Niñitos y ancianos. Gente que duermen en las calles. Esto no puede ser. Yo estudié en Venezuela dos años y era un país tan rico que todo era pues exceso de riqueza y que hoy más de cinco millones de venezolanos pidan limosnas en los países que los han recibido o que están ahí bloqueados en la frontera. ¿Qué no pueden pasar? ¿A dónde están las Naciones Unidas? ¿A dónde está esa religión humanística, nuestra religión cristiana? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace el papado? ¿Qué hacen estas potencias económicas para dar la mano? ¿Qué no se necesita? Muchas cosas. Trabajo. Trabajo para que puedan cumplir con las más elementales necesidades de alimentarse, de educarse, de vestirse. ¿Y por qué no decirlo? Algo de recreación. Esto es fundamental. Eso es justo. Eso es cristiano. No ir a un templo a rezar y salir libre de pecado. Y al llegar fuera de la puerta de la iglesia somos los mayores pecadores por la indiferencia, por la manera tan dura y triste de nuestro comportamiento que no tenemos sensibilidad. No somos solidarios. No creemos en el hambre ajena, sino que somos egoístas y queremos todo para nosotros y nos sabemos compartir. Compartir es un principio divino, un principio divino, humanístico, que sí se puede. Yo he visto en varias partes que he oído como botan montones de comida. Hay un consumismo, hay una enfermedad de consumismo que va más allá de las posibilidades, porque hay pues una capacidad de monopolizar, de tener demasiadas cosas aunque el otro no lo tenga. Mire usted, yo leía en Estados Unidos que se botan, dice cuántos miles de toneladas de comida diariamente. Yo digo que si esas toneladas de comida no se las botaran o que no se las prepararan y se las dieran o se las llevaran a esos pueblos africanos y de América Latina también, como veo que Salvador y Honduras marchan por México, por Canadá hasta llegar a Estados Unidos y allí se los apresa a los padres y a los niños se los manda a acampamentos. Algo que es lo más irracional y más duro y triste de que a un niño se los quite de esa parte afectiva en esa temprana edad de su padre. Eso lastima y eso crea un espíritu de protesta, ¿no? De organizarse para rechazar aquello en la que marchitamos a la paz y siempre estamos en violencia confrontándonos, confrontándonos en guerras internas y guerras externas y nunca el concepto de paz se los reconoce como corresponde y que siempre en esta situación los más débiles son los que más castigados. Esa es la verdad. La última pregunta, general. Muchos lo están observando y ven su lucidez, su sabiduría y usted tiene más de 85 años. ¿Cuál es la clave para mantener también el espíritu, la mente, tener tanta sabiduría? Sí, gracias por la pregunta. Mire, yo soy de origen campesino. Campesino en, como decirlo, en Argentina los, 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 ¿cómo es? Los bauchos. Sí, exactamente. En el campo hay, hay cierta cultura de la alimentación, no hay, no hay muchos vicios, no aprendimos a tomar ni a fumar, y sobre todo, no por pobreza, porque sí teníamos comodidades, teníamos unas propiedades agrícolas, pero, eh, aprendimos a trabajar desde niño. Yo cuando era pequeño, no porque lo, necesitaba, porque tenía que ganar plata, sino que mi padre, mi madre, aprendió a trabajar, eso, trabajaba, teníamos fruta, recogía, la venía, la venía, la venía, cinco, seis años, con un par de burros en unos cajones vendía y estudiando creo que sin vanidad fui un buen estudiante en todas las partes que me tocó participar, me saqué buenos premios fui un gran deportista gané muchas pruebas en atletismo en natación, en defensa personal es decir, tuve una responsabilidad de ese adagio, creo que es griego mente sana, cuerpo sano fui un gran lector tengo una buena biblioteca leo siempre que es una actividad que lo mantiene uno siempre despierto no pierde uno esa capacidad de pensar y que está el cerebro está trabajando entrenándose permanentemente hago gimnasia yo toda la vida en gimnasia mantengo todavía mis músculos muy jóvenes a pesar que tengo un cáncer de hace veintipico de años muchas veces no hay la medicina a veces no es la propia etcétera, etcétera pero creo que esa voluntad de la mente de poder también confrontar y ayudar a curarme en ese sentido también la alimentación hago medicinas a veces naturales también para equilibrar básicamente ingredientes que tienen efecto secundario tengo 86 años y voy a cumplir no tengo enfermedad daño por dos accidentes aunque tuve perdí un ciro en la sacra cocina me pusieron cinco discos de la cervical que me operaron y me quedé un poquito limitado en muchas cosas pero ahí está la gran voluntad del ser humano la voluntad es una fuerza tremenda que el cerebro le entrega a la mente para actuar como corresponde no me dejo vencer no me debilito y sigo luchando como corresponde para poder pararme bien para poder hacer mis cosas trabajo aunque usted no crea y y tengo una vida siempre activa el trabajo una necesidad de desarrollo del ser humano y de ser útil en la sociedad en que se vive porque estamos aportando con ese esfuerzo para tener mayores ingresos y a la vez pagar nuestros tributos nuestros impuestos que mejora el presupuesto de nuestros países yo creo que hay que tener una educación responsable de saber hacer deporte en Asia saber comer lo que hay que comer saber tener hábitos sanos no esborracharse no tomar pegarse una copita de vino cuando he ido a la Argentina pedirme un churrasco con esa buena ensalada con ese rico pan y un poquito de vino lo he hecho cuando he ido lo primero que voy a hacer es eso y bueno peco posiblemente porque hay un en un salonero me decía mira tendrás que pedir para un baby decir una un plato de baby porque no te lo vas a comer un grande pero me lo comía yo soy campesino y aprendí a comer de cacería comíamos todos los animales que cazábamos teníamos el Ecuador un país muy riquísimo en fauna y he comido de todo de todos los animales que te puedes imaginar y buena alimentación y sobre todo una de las cosas que más y que parece parezca una demagogia es la la tranquilidad de conciencia la tranquilidad de conciencia cuando tú has hecho bien cuando has actuado bien y eso sí lo agradezco a los soldados que me sacaron de la cárcel cuando cogieron porque yo no estuve presente en eso fueron los soldados y me pregunto ¿por qué me sacaron de la cárcel? ¿qué hice? y claro cuando me juzgaban y me quitaron del mando yo era el jefe del comando conjunto la primera autoridad militar del país yo le decía al presidente entonces yo le decía ciudadano presidente no por insultarlo sino que aprendí ese término en Venezuela ya dicen el ciudadano presidente el ciudadano general en esa época no sé ahora yo tenía pues siempre expresaba esto que hay una jerarquía y hay un mando legal que le das a la jerarquía de general de la república y todo a su favor yo siempre decía cuando me quitaron el mando que yo tenía el mando moral el mando moral que tú lo sacas del corazón de la gente de ese respeto voluntario que te entrega el subordinado el soldado porque te aprecia porque fuiste una persona que fuiste conducir a tu tropa bajo un concepto de respeto de esa necesidad social de nunca quitarle sus oportunidades yo por ejemplo obligaba que todos los soldados iban a estudiar los que no eran bachilleros o los que iban a la universidad yo les daba un trato de dignidad de respeto a mí me respetaba pero nunca atropellé a nadie nunca atropellé a nadie y perdona que te lo diga cuando yo voy a la calle o voy a un salón a comer o una cosa mucha gente se me acerca conversa conmigo me tomo una foto esa es la mejor condecoración que he recibido yo el respeto y la consideración que te brinda un pueblo porque eso es lo bello eso es lo que te hace feliz eso es lo que te hace vivir del deber cumplido de lo que tú has hecho y que te respeten te consideren y te abracen y te den la mano eso es lo más bello que yo lo llevaría hasta la tumba muchísimas gracias general fue un honor poder entrevistarlo para mí ha sido un honor conocerlo ojalá que alguna vez nos podamos ver cara a cara y conversar algo de la Argentina que conozco algo de su política de la época actualmente de Perón la conocí bastante porque en esa época nos motivaba nos motivaba porque había un discurso libertario había un planteamiento de que había que alcanzar la segunda independencia y tantas otras expresiones que nos motivaban era normal era que éramos personas sin personalidad o no teníamos conciencia de lo que se estaba diciendo sino que sí lo miraba me dio pena de lo que pasa en la Argentina ahora también y un país tan rico tan importante que ojalá todo se solucione en esta América Latina nuestra que yo yo siempre esa palabra latina no la no la no la expreso porque me parece que limita lo que significa este continente del sur este este político peruano que ya murió que nunca pudo llegar a la presidencia él decía en América cómo se Víctor Raúl el taño de la torre el taño de la torre sí estuvo exiliado mejor en Colombia en la embajada de Colombia yo le yo le incrementé indo indo latino americana para tener el territorio el origen histórico de lo indio y también de todas las organizaciones humanas que están que viven en nuestro continente para tener una visión más amplia del mapa humano que hay que considerarlo para poder crear una integración una unidad que sería una de las grandes respuestas para el futuro de nuestros pueblos que ojalá se cumpla algún día de que esta América Latina sea la patria grande donde estoy seguro haremos historia nuestra raza nuestra raza mestiza latina es una raza muy noble de gran espiritualidad de gran alegría es musical tiene grandes características que no las tienen otros porque son muy serios muy fríos nosotros no tenemos esas limitaciones la risa la tenemos en hasta en lo triste en el dolor de la muerte nos sonreímos siempre tenemos esa esa gratitud con la vida la vida es bella hay que vivirla pero con tímida y la vuelta